No, ya lo cabreamos Mira... Jajaja Y ya está, ya 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 te voy Jajajajajaja Por el Black InRider Eeeerrrrrrrii Je 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 Gente, ¿Quiere este? Es mi vida, que es mi vida Christopher, mirá, le voy a dejar aquí a este hombre, ¿vale? Para que tenga compañía Oooo, ooo, ooo ooo, ooo, ooo jajaja jajaja espera, espera, espera que madre de chile chile se nos pregunta que ha sido la jink esta, la Black King no, sigue vivo, sigue vivo pero no por mucho tiempo mira, mira lo que voy a hacer cabrón jajaja ¿tienes polvo de hueso? enredo siempre he probado jajaja eh, no mierda espera, espera, ahora, ahora, inténtalo de nuevo eh, eh, eh vaya, ¿quien ha dejado este teléfono tirado por aquí? Diga A ver, ¿qué pasa? Mira, ya, yo estoy hasta los cojones de que te googlees de mí siempre Pero que no te, es un juego, no te estamos haciendo nada Si además, mira, Black Ink O sea, creo que una sirvienta de lo oscuro te ha, te ha, te ha quitado los cultivos No te los ha quitado, pero sí ha agarrado y los ha vuelto a replantar Yo creo que la Black Ink, men, yo creo que la Black Ink que mejoró los cultivos y te está ¿Por qué te he visto grabarme las cosas? Ya, tío, te he robado cosas Men, la Black Ink, la Black Ink, la Black Ink que te está ayudando con sus cultivos Pero no te escucha, Toxic A ver, solo te hemos quitado, en plan, ¿qué te he quitado? Árboles Pero es que lo necesito porque quiero plantar una cosa Los árboles detrás también son míos, coged la madera que queráis Pero es que quiero tener una plantación de manzanas, porfa Te, te, te lo devuelvo para adelante ¿Quién? Estos no son árboles de jugular Pero parad de hablar ya de mí siempre No estamos hablando de ti Habéis puesto un puto vídeo de, de, cuando me estaba cabreando Ah, ese sí Y por cierto, no me he unido al culto, sale el satánico de Toxic No es satánico ¿Y quién es Toxic? Ah, sí, pero Toxic murió Ajá Al cura, háboles siniestro Yo soy vecino de él, no miembro suyo No, de hecho, él ya me lo dijo Y además, la última cosa la escribió él, yo no Men, esto no era el árbol de jungla Espera, espera, espera Espera, solo para hacer la broma, ¿vale? Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Que se corta, se corta la conexión Espera, dame una cosa, espera, espera No me estás bromeando, ¿no? ¿No? Aquí está, aquí está, aquí está Lo que repetí, lo vuelvo a repetir Lo último, lo último, el postdata No lo escribió, lo escribió Toxic ¿Y qué fue lo de postdata? No me acuerdo Lo de, lo de que un zumbi liga más que tú Es una referencia a lo que tú Lo de tu novia, lo de, lo de la novia más interna te dijo Eso yo no lo hice, eso sí lo hiciste Espera, espera, voy a, voy a Vale, vale, vale ¡Ya lo está viendo, ahora lo está viendo! ¡Os estoy viendo! Pon al rededor, pon al rededor, pon al rededor ¡Os estoy viendo, cabrones! ¿Qué, qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo nos estás viendo si te estoy llamando en Minecraft? ¿Tienes cámaras en tu casa? Te estoy viendo solamente ¡Ah, que tiene cámaras en su casa! ¡Sí! ¡Joder! ¡Ryder, me estás viendo! ¡No me dejas! Pero a ver, de hecho ¿De qué nos estás acusando? De, de poner tierra ahí para plantar ¡Ah, creció, creció! Para que crezcan, cabrones Cerca del cristal ¡No! ¡Qué cabrón! No me he estado viendo el directo, ¿eh? Claro, más espacio por aquí En plan, para que pueda ¡Toxic! ¡Toxic! ¿En serio? ¿Te está vuelto a caer el teléfono? ¿Sí? ¿Sabéis que voy a abandonar a ser y ser y ser y ser así, verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo ahora? ¡Otra vez nos acusa! Pero eso es Eso es por un Eso es un regalo Que te queremos hacer Pero no es una coña, te lo juro Eso no es pedirme un regalo Porque lo vas a hacer tú De hecho, si le quitamos el administrador Si le quitamos el administrador Pues ya no puedo Pero una cosa Si te las voy a reconstruir ahora con el creativo No voy a reconstruir nada O sea, pero, a ver Tú no me dijiste que había eso De hecho, yo fui porque pensaba que Que Toxic sabía de la historia Y que tú le habías dicho a él Que me dijera de ir Pues yo que sabía Dile a él Además, nosotros no estamos haciendo nada Es Black Ink ¿Cómo lo sabes? ¿Trabajas para ellos, traidor? Porque yo la creé Tienes parte de lo oscuro Trabajas para mí Pero si sirve a lo oscuro Oh Dios, lo ha confesado Es el Black Ink ¿Es el Black Ink? Sí, sirve a lo oscuro, claro Vale, entonces ¿Y qué es? ¿Tu amiga? ¿Y por qué no ha venido ella directamente a hablarnos? Es como mi alter ego Ah, o sea, que tienes un alter ego femenino No, no, no Sí, sí, o sea, que te trajiste por la noche Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije que era un poquito gay Yo te lo vengo advirtiendo desde hace mucho A ver, tú no lo entenderías Así que... Vale, pues explícamelo ¿Qué vas? ¿Como rama? No, no Es un personaje que me tengo un... Que me... Que me... Que me tengo un poco de aprecio y eso Así que no Y se te ocurra Oh... Le gustan los traps Rafa No es que me te he imaginado Disfrazado de... 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 Pero a ver, mira que... No es serio lo del agujero Que lo del agujero es un regalo, coño Dejo como estaba mi casa Tu casa está perfectamente, joder Si vamos a hacerte una trampilla Y unos pasadizos guapos Para que conecten con la... Que conecten con lo del Meritus Tengo cosas que hacer Vale, pero una cosa Este pasadizo es para conectarte con la casa de Meritus, coño Meritus Pero si yo tengo un pasadizo Pero este mola más Necesito... Necesito eso Voy a hacer Van las habitaciones Para abajo Creo que si... Me estáis cargando mi casa Que no... No, agujero No, estamos... Le estoy cargando varios A ver Estamos haciendo un pasadizo Invita a Toxy para que le puedas escuchar Que él te va a explicar todo, ¿vale? A llamada No, Skype no Llamada, llamada No tengo su número No tengo nada Vale, pues os añado Y ahora él te lo va a explicar todo Atentamente Dime Explícale Vale Reader Reader, no seas malo No, no ¿Usted tiene un agujero en tu puta Puto templo o no? Explícale Es que tú no tienes creativo Vale, mira Lo que te voy a explicar Estábamos yo en R2 Jugando Pero más bien Y dijimos Mira, ya que Reader Es nuestro amigo Y lo queremos mucho Pues Como nuestra amistad crece Vamos a hacer crecer un árbol en su casa Como nuestra amistad Como un símbolo Nosotros dijimos Con R2 Va a ser muy bonito Reader se lo va a tomar muy bien Va a pillar un arbolito Lo va a querer Lo va a regar todos los días Pero no creímos Que te iba a hacer mal Pero Lo vamos a poner de todas maneras Para que tú veas que te queremos Voy a meter Voy a llenar De putas tetes En la montaña Para joderlo a todo Voy a poner el comando Reader, por favor No seas tan violento Reader, no seas malo Me habéis puesto Un puto agujero en mi casa En mi En mi casa Pero es el árbol Pues Mátelo en otro sitio Es para el árbol De la amistad Es para el árbol De la amistad Oh, ¿por qué no me metes En esta sala rafa? Porque tú eres Nuestro mejor amigo Te queremos mucho Pasamos de alas ¿Sabes cuánto nos está costando Hacer esto? Porque esto nos está costando A nosotros Y lo estás despreciando Deja de despreciar Nuestro árbol de la amistad Por favor Nos sentimos mal Me habéis metido en mi puta casa Dejó a mi cosa en paz Esta te está pasando huevo Que sea que has sido Tu orte de pleno Esta No Mis cojones Tenía planeado Que hacer en mi casa Toda esa mierda Ahora vais vosotros Y me la jodéis Javi, por favor Por favor Es solo Mira, queríamos decorar Por dentro Con flores En macetas Queríamos poner El árbol de la amistad Queríamos poner Cosas super bonitas Coño Y de paso Te íbamos a dar un diamante O sea Queríamos Mira Se me ha quedado guapísimo Y vamos a hacer Que creciera tanto Como nuestra amistad Y mira donde está llegando Nuestra amistad Os habéis pasado un huevo Vale Raider Puedes entrar Espera un minuto Que te hagas una Bueno A matar 50 pollos Ya A ver Estéticamente son más No son 50 Son más ¿Cuántos son? ¿Topsic? La misma cantidad A ver ¿Tú sabes cuántas estrellas Hay en el cielo? Pues más Pues me va bien Por ahora Tranquilo que te vamos a ayudar Hazte te pegas, Raider Hazte te pegas a mí Tengo que No, en la mitad Vale A ver Tengo eso Raider Quitemos los del corral Este de mierda Tío Me están poniendo muy nervioso Y todos se meten dentro Tengo un plato para protegerse Porque únicas se meten dentro ¿Por qué me habéis dejado la puerta abierta? ¿Qué pasa? Mentira tío, por favor ¿Pero por qué? No, porque va a sacar ¿Por qué te pegas? ¿Quién te ataca? ¿Quién es Nopes? 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 ¿Por qué este pollo te está matando? Los pollos no matan, no asesinan Los pollos no matan pollo Nunca más Cuarentena ¡No, ahí está! ¡Ah! A ti, tú no tienes un... Un pollo asesino en tu casa Pero yo no lo creé con esa intención Es que se ha vuelto malvado Yo era su padre y... Y se ha revelado contra mí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo le creé para ser un pollo Que instigase la bondad Enciérrale, Toxic Que no vuelva a hacer daño a nadie Vale, hay que contenerlo Vale, ya nunca volverá a hacer daño a nadie Tío, es como una película de terror en plan ¡Noo, está ahí! ¡Nopes! Oye, ¿dónde están mis objetos? ¿Qué coño? Toxic, tío Vale Toxic, si los tienes tú en serio dáselos Porque yo no he sido Es que yo no fui Tío, pues yo no he sido Así que eso es lo que das tú Pues mi cadáver debería estar aquí Y no está ¿Y si ha sido Black Ink? Deja de culpar esto a ella Hombre, sirve a lo oscuro Y el oscuro es el demonio Así que... Yo te voy a comprar Lo siento por dudar de ella